El pasado 12 de agosto las autoridades anunciaron que se había dictado 16 órdenes de captura contra los supuestos determinadores del homicidio del excorresponsal de Teleantioquia Noticias Luis Carlos Cervantes. Casi un mes después, la policía hizo efectivas ocho detenciones. Hay varias personas que son determinantes en el proceso, hay algunas personas que dan la orden de la ejecución, hay otras personas encargadas del seguimiento y hay otras personas encargadas de la ejecución material. Según las autoridades, los detenidos, cuatro de ellos ubicados en el municipio de Trazá y otros cuatro en centros carcelarios, pertenecen al Clan Úsuga, banda criminal que según la policía planeó y ejecutó el crimen del comunicador, quien había denunciado las actividades ilícitas de ese grupo y de varios sectores de la política en el Bajo Cauca. Esto generaba una visibilidad de estas acciones que cometían estos grupos al margen de la ley del crimen organizado del Clan Úsuga y por eso fue que se dispuso y se coordinó la ejecución del homicidio del corresponsal del periodista en el municipio de Trazá. Las autoridades aseguran que varios de los detenidos ya adelantan negociaciones con la Fiscalía para cambiar información sobre las personas que faltan por capturar por el homicidio de Luis Carlos Cervantes por beneficios en sus procesos judiciales.